1, 2, 1, 2, 3 Bésame, bésame mucho ¿Cómo se fue esta noche, la última vez? Bésame, bésame mucho ¿Qué tengo miedo? ¿Cómo se fue esta noche? ¿Cómo se fue esta noche? Quiero tener tu voz cerca Mirarme en tu ojo y con todo ti Pienso que tal vez mañana estaré muy lejos, muy lejos de mí Bésame, bésame mucho ¿Cómo se puede esta noche, la última vez? Pienso que tal vez, la última vez, la última vez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!